¡Ay! Saludos, bueno, estamos aquí en la loma de Moreno Criminel. Estamos esperando aquí el gagá de Mondife, Papogó, la fucking cabra humana. Hoy se prende la loma. Hoy se hace historia aquí. ¿Tú me entiendes? ¡Ay! Aquí es lo que es, mi gente. Esto es el clima que se está viviendo. Estamos aquí en la loma, ya ustedes saben, donde Moreno Criminel, esperando el gagá de Mondife. ¡Oh! Ya ustedes saben, mi gente. Vemos, estamos viendo. En breve, en breve, Mondife. ¡Vamos para arriba! ¡Adiós! 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 ¡Tú no tienes miedo! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! Un antes y un después Ustedes me preguntan por qué Les voy a explicar por qué Recordándole a ustedes que en el 2017, 2018, 2019 Moronta entró donde Moreno Como mayor Y hoy entra Mondifeo Papagú Con su gaga Es un momento histórico señores Miren aquí Histórico, histórico Cabe resaltar que donde estaba en la gueto Nosotros no estamos en guerra, no estamos en problema Nosotros siempre buscamos a la paz, a la unión Nosotros esa vaina de chisme, esa vaina de yo te di Eso es para las mujeres Nosotros donde estamos es buscando la paz Para que los hermanos vivamos en paz Y los números de nosotros hablan por sí solos Ustedes saben que muchos dueños de Gagano se hablaban Y desde que Giovanni entró a un lugar Giovanni busca la paz Esos son los números que nosotros queremos Porque queremos que en la unión siga la fuerza Llegó el hombre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegó el hombre 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 Apoteósico, cuéntame Amigioso, amigioso, no hay palabra para decir En toda la casa del papá De mi papá morir un frituriano Al último que le entregué Mi año se mayó Ay, ay Señores, ya ustedes saben, llegó la cámara Ponte y feo para luego Estamos en vivo Ay, salió de África Lo dijo él La vaina Recordámosle a la mujer, queremos un muchacho Por favor Suéltalo, la gente dura Muy bien Acá Acá vale Con el alto, con tu fe Para menos la gente Mira la ventana Ven, ven Ay, ay Crédito Venga, venga ¡Gracias! 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 Momento histórico! En la casa del hombre que lagrima Moreno criminal ¿Qué? ¡Gracias! Mira, 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 mi padre, solamente te voy a grabar la cabeza. Sí, dale, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es un momento histórico. Dilo, Jordambi, dilo. 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 Recordándole que estamos en el estudio El músico 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Re dancing! ¡Sí! ¡Hey! ¡Vamos yo! Este peca bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale mami, demuéstrale que tú estás hecha! 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 Ya que se abre el caer. Ya se ve lo que yo. Pronto, ¿ya le mandan el agua a los músicos? Sí, sí. ¿Qué tú quieres vino, Romo? A la serreira, a la serreira. Serreira, coja ahora, ya, respaldando a la reina. André, André, ya. Eh, 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 tome. Toma, para la recta, una, para la recta. Sí, vente, vente. ¿Qué quieres? ¡Máguacú! ¡Oye Bayón! ¡Vamos, a lo que te vino! Eh, eh. Deja. Esa es ahora me, amigo. Vino. Y nos traje. Claro, cojo. ¿Tro tengo un beijo, hermano? No, o sea, yo, barrio no. ¿Lo chien que dio un beijo? Un beijo, hermano. ¡Buenos! Ahí ya... Una fila, una fila, una fila para todos los que... ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a trabajar! Por ahí, por ahí. Por ahí. No nos vayas a hacer el viejo por ahí, hagamos una fila. Por aquí, por ahí. ¡Ey! 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 ¡Es mucho mayor! ¡Ey! ¡Es mucho mayor pero es el que más acaso... ¡Dios! ¡Vamos a acudar! 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 ¡Vamos a acudarme! ¡Vamos a acudar! 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 ¡VA, pues ya! Espérate espera se van a tomar thenyl typeuk! ¡No eh, no he logrado en la cara! ¡Hara ahí! ¡Ey! ¡He basado en unjo! ¡Xaja! ¡Dios para acá! ¡Ha, es, es! ¡Etios para acá! ¡Eso! ¡Oye! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adiós, abro, abro! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Adiós, abro, abro! 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 ¡Agua! ¡Adiós, abro! ¡Adiós! ¡Adiós, abro! ¡Adiós, abro! ¡Adiós, abro, abro! ¡Adiós, abro! ¡Adiós, abro! ¡Adiós, abro, abro! ¡Adiós, abro! ¡Adiós, abro, abro! ¡Adiós, 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 abro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ay! Señores, este es el clima que se está viviendo. Le dicen ahora que el crimen es 100 dólares, que es mío. ¡Ay! ¡Papá Criminel! ¡La cabra del iluminante! ¡La cabra del iluminante! ¡Ay! ¡Repeñame el mal, papá! ¡Morero, Criminel! ¡Morero, Criminel! ¡Ay, Criminel! ¡Ay, Criminel! Más información www.más.org 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 Más información www.más.org